El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó con carácter urgente una ley de amnistía que vendrá a absolver de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos y decenas de miles en el exilio. La iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Sandinista, que es mayoría absoluta en el Congreso, concede amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha. La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias. De este modo, según ordena la ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias. Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad en el momento de entrada en vigencia de la presente ley deberán obtener su libertad de forma inmediata. La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales, en que Nicaragua es estado parte. Las personas beneficiadas con la ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas. La iniciativa fue rechazada por los diputados opositores bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.